El inesperado cambio de técnico sorprendió a la escuadra de Monarcas al inicio de la semana. La noticia del cese a Rubén Omar Romano cayó en los ánimos de los jugadores purépechas luego del descalabro sufrido en CEU. Pero el capitán Federico Vilar pide olvidar la despedida de su ex estratega y mira únicamente para el frente. Sorprendido por el cambio y tratando de asimilarlo y meterle para adelante. Son cosas que suelen suceder. En mi caso particular no he estado acostumbrado a este tipo de cambios a lo largo de mi carrera. Me han tocado muy pocas veces, quizás la segunda vez que me pasa dentro de un mismo torneo. Pero bueno, de todo se aprende, de todo hay que sacar conclusiones y tratar de pensar para adelante por el beneficio de cada uno de nosotros. Vilar acepta lo difícil que es afrontar una semana de transición en la cabeza del equipo, por lo que espera una mejor actitud para afrontar su siguiente compromiso. El equipo tiene que levantar. El equipo, por supuesto que ha sido una semana difícil por todo esto que hemos vivido. Más allá de ser jugadores de fútbol, somos seres humanos y también tenemos que afrontar este tipo de circunstancias que no es fácil. Pero no tengo dudas que tenemos que llegar bien en ese aspecto anímico al partido. La plantilla michoacana trabaja marchas forzadas para acoplarse rápidamente a la idea futbolística de Carlos Bustos, quien fuera auxiliar técnico de Tomás Boy. El arquero monarca no considera el trabajo del nuevo técnico como una réplica de lo exigido por el jefe. Son técnicos diferentes, más allá de que hayan trabajado juntos, cada uno tiene su idea, pero apenas estamos empezando. Entonces creo que es muy apresurado dar un pronóstico certero en este momento. Seguramente tendrá cosas de su paso en el trabajo que le han quedado a través de Tomás. Los tuzos de Pachuca visitarán el próximo viernes a Morelia y el estado de ánimo del equipo será la clave para afrontar un nuevo cotejo en la cancha del Morelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!